Buenos días, hoy os voy a mostrar una casa de campo, estamos en el término municipal de Mahón. Se trata de una casa de campo prácticamente original, antigua, construida sobre un terreno rústico de 7.000 metros cuadrados y tenemos la vivienda con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados, más diferentes anexos. Uno es el que ya hemos visto, que es un pequeño agaraje, que aprovecha la cara norte de la casa. Aquí tenemos la edificación principal, que sería una casa tipo casa de peros, pero un poco más grande. Es una casa ideal para venir de fin de semana o usarla de manera ocasional. Y estamos viendo ya parte de lo que serían las terrazas, zona de jardín. Y aquí tenemos este anexo, muy agradable, es una antigua bollera, ideal como garaje o incluso como vivienda de invitados. Bueno, aquí ya los usos son infinitos. Digamos que esta sería la parte más antigua de la casa. Y como veis, tiene vigas de madera, más dos arcos. Antiguamente, pues aquí se guardaban los animales, parte de la cosecha y demás. Estamos, como veis, hay una amplia terraza, en este caso es con grava. Una barbacoa, desde donde disfrutamos de unas vistas del entorno magníficas. Aquí una zona, un pequeño bosque, y en este caso se ha aprovechado para tener un par de hamacas, una mesa con varios bancos. Es un lugar ideal para disfrutar en pleno verano. El gallinero, como veis, tiene un espacio bien cuidado y bien adecuado. Y aquí es donde antiguamente estaban los cerdos. Como veis, ya no hay. Como he dicho, son 7.000 metros cuadrados de terreno. El terreno tiene una forma rectangular. Es prácticamente plano o incluso podría decir que se levanta como en dos alturas. Esta sería la altura superior y luego la altura más baja, que es donde encontraremos el huerto. Un enorme huerto, muy bien cuidado, por cierto, que desde aquí podremos divisar. La casa tiene agua mediante pozo y electricidad que suministra la compañía eléctrica. Aquí la zona trabajada pertenece a la propiedad y ahí ya podemos ver el linde final. Llega hasta aquí y hasta el fondo que hay unas cañas y una pequeña construcción de piedra. Es, como he dicho, es un terreno ideal. Muy buen terreno para trabajar. No hay ni una piedra, mucha tierra. Y, sobre todo, también mucha agua. Para no perder más tiempo os voy a enseñar la casa. La casa, como veis, está distribuida en dos plantas. Y, en primer lugar, os enseñaré un pequeño trastero, o un gran trastero, mejor dicho, que en su momento estuvo comunicado con la vivienda. Ahora esta puerta está tapeada. Pero, como veis, está lleno de utensilios del campo, herramientas y demás. Continuamos. Estamos ya entrando en la casa. Como veis, aquí hay un porche que protege del sol. Hay que decir que esto es orientación sur, lo que hace que sea muy agradable y muy placentero estar aquí. También hay que destacar que estamos a solo cinco minutos de Mahón, en coche, muy bien comunicados. Y en nada tenemos todos los servicios. Bueno, estamos ya viendo la casa. Entramos y directamente nos encontramos lo que es la zona de cocina y estar. Luego, arriba, hay otra sala de estar que después veremos. Y aquí abajo tenemos, a continuación, un pasillo que nos distribuye a las habitaciones. Aquí tenemos un trastero. Una habitación doble. Esta con ventana a la terraza por donde hemos accedido. Y otra habitación doble. También, en este caso, se ha convertido en salita. Y también como con ventana que nos da al patio o la entrada de la casa. Continuamos y para no perder más tiempo, os voy a enseñar ya el primer piso. Hay que destacar también que la casa está muy bien cuidada. Tiene tanto los exteriores como la parte interior. Aun siendo una casa antigua, se nota que siempre ha estado muy bien cuidada y mantenida. Aquí, como veis, hay una salita. En este caso, con chimenea. También pasa el tubo de la estufa de leña del piso de abajo. Y aquí tenemos el cuarto de baño. Es un pequeño aseo. Que da servicio a toda la vivienda. Y a continuación, encontramos dos habitaciones más. Las dos dobles con ventanas a la calle. Espero que os haya gustado. Si necesitáis más información, nos podéis contactar a través del correo electrónico o teléfono de atención al cliente. Gracias por la atención. Hasta pronto.